Como acabáis de ver, José María, que es muy amable, en realidad ha disimulado el verdadero problema. El problema verdadero es la limitación que le aqueja a uno. Esto es en realidad. Lo ideal sería poder dividir los dos grupos en dos grupos. Está claro. Pero hay que dividirlo. Y como no hay tiempo, pues no queda más remedio que hacer dos grupos. Lo que yo sí suplicaría es que, pues que todo el mundo fuera sincero a partir de esta división de dos, de tres o cuatro años. El curso número dos, o sea, de los que llevan cuatro años para arriba, seguramente será, al menos el año que viene, un curso de problemas actuales y fronterizos de la Iglesia. Problemas que los que llevan poco tiempo escuchándome entenderían mal, esto por un lado. Y segundo, insisto, dada mi limitación, no solamente entenderían mal, sino que cuando yo hablo soy muy sensible a las caras que veo. Entonces, si en el segundo grupo de los especialistas me encontraron que al exponer temas fronterizos hay caras raras, automáticamente rebajaría el nivel. Lo cual es hacer un entuerto a los antiguos. Evidentemente, no está bien que la gente que lleva seis, siete, ocho, nueve años de paciencia conmigo esté oyendo repetidas las cosas. No está bien. Por tanto, yo suplicaría, por lo menos para este año futuro, que los que se apunten al segundo grupo, se apunten con ganas de profundizar en ciertos temas y de responsabilizarse en la investigación de ciertos temas. Por tanto, aquellos que lleven incluso cuatro años y se sienten con pocas ganas de avanzar o no se sienten seguros todavía en las bases, mejor que se apunten al primer curso que no al segundo. Esto me parece que debe quedar claro. Y repito, todo está, podría parecer feo que aquí ahora se mezclen las cosas, todo está en que a la altura que llevamos de tantos años de clase, primero, los antiguos no deben ser sometidos al tormento de oír constantemente repeticiones, primero. Y segundo, no se puede exigir a los más nuevos que estén a la altura de los antiguos que se les puedan soltar bombas que no duelan, que no les duelan. Está claro. Entonces yo creo que nos encontraremos bien el año que viene, haciendo dos grupos, que ya se dirá dónde y en qué fechas, un grupo de los que ya tienen oídas muchas cosas y a partir de ellas puedan avanzar. Y los que todavía no les tienen oídas y que entonces puedan profundizar y poner bases como hemos hecho hasta ahora. Espero que esto quede claro. Esta es la intención y me parece que es la mejor solución la que hemos encontrado para los cursos. Cuando ustedes den el nombre, como ahora vamos a programar durante el verano, den el nombre detallado y durante el verano recibirán la comunicación diciendo, bueno, pues, cuándo empieza y dónde se hace el próximo, primer día de clase del próximo curso. Bueno, y los agradecimientos vendrán después. Yo agradezco a los que organizan conmigo los cursos, las facilidades que me van y que me van dando constantemente y a todos ustedes la inmensa paciencia que tienen. Soy consciente de lo difícil que es aguantar un mismo profesor durante tantos años. Bueno, profesor es una palabra fácil para ser dicha, pero profesores hay muy pocos en el mundo. Y, en segundo lugar, espero que el esfuerzo que hacen ustedes a lo largo de tantos años les dé un fruto de cristianismo que sea de responsabilidad. Para mí, ahora entro en la segunda parte, para mí es de tremenda responsabilidad el momento que estamos viviendo. Un momento que se viene alargando poco a poco, pero que se va acercando al final, que decimos el año 2000, por decir una fecha de relación, nada más, pero que ciertamente estamos en un momento en que el cristianismo empieza a ser como nunca ha sido. Esto para muchos es cuestión de sorpresa, tema de sorpresa, y para otros, o para muchos también, tema de dolor. Hay mucha gente que ve con espanto y dolor lo que está sucediendo. Es como si la madre que para, asistiera a su dolor solamente como dolor, y no creyera que dentro de unos minutos o días habrá un niño en el mundo. Me parece que muchos cristianos de hoy sufren el parto creyendo que no van a engendrar nada, entonces es dolorosísimo, evidentemente. Otros ya están viendo la cabeza del recién, del que van a hacer, y entonces el sufrimiento, como decía Jesucristo, es asumido por la mujer con inmensa alegría, porque sabe que su dolor va a dar un nuevo hombre al mundo. Este es el momento actual, sin duda. Estamos de parto los cristianos. No tengo para qué decir que los que se empeñen en ver el dolor, es decir, aquellos que viven dolorosamente este parto, que es que nazca un cristianismo nuevo, y se quedan solamente en el dolor, estos no engendran nada. El futuro del mundo cristiano no pasa por la gente pesimista. No pasa, absolutamente. Segundo, y para la gente optimista, el optimismo coincide con una inmensa responsabilidad. Si ves el niño que va naciendo, has de darle una mochila llena de material para que después de nacido sepa abrirse camino en la vida. Esto no se hará manteniendo a ultrantas situaciones que han sido muy buenas durante muchos años, las que acabamos de explicar, sino, como diré ahora mismo, haciendo que todo esto, que engendró un admirable cristianismo que ha durado más de mil años, ahora puesto en nosotros engendre otra forma de ser cristiano que posiblemente no durará tanto, los tiempos son más rápidos ahora, pero que será de gran satisfacción, alegría y, como decía los medievales, salvación del hombre. La religión es salvadora, sí, salvadora. Pero toda salvación consiste, lo sabemos, en una muerte, en una muerte. ¿Cómo podemos llegar a gozar lo que gozamos de una forma interminable? Muriéndonos. ¿Cómo podemos llegar a un cristianismo radiante y esplendoroso? Pues muriéndonos al cristianismo que hemos heredado. Y así engendramos un cristianismo. Repito, por tanto, que los soñadores de tiempos antiguos, los instalados en islas artificiales de la Edad Media, estos no pueden ofrecer nada al futuro, pierden el tren. Vamos a ver, en cambio, los responsables. Y vamos a ver por dónde anda esta responsabilidad. Una vez que hemos entendido que la Edad Media tan rica, una de las cuestiones del año que viene, el segundo curso, seguramente coincidirá con estos temas llevados hasta el extremo, que ahora no hemos de tocar. Una vez que hemos dicho que la Edad Media fue un mundo donde, en el cual la Iglesia lo era prácticamente todo, y un mundo fuera de la Iglesia que no tenía futuro ni por venir, y que esto se dijo de una forma terminante con esta expresión, extra eclesia, nulla salus, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y era verdad, y era verdad. El Estado, fuera de la Iglesia, en la Edad Media, se había perdido y se perdieron estados. ¿Por qué? Porque la Iglesia tenía las claves de la subsistencia humana, entonces, social, social. Y por tanto la Iglesia, como tal, responsable del Estado que tenía dentro, tenía obligación de legislar, incluso en vistas al Estado. Pues de las naciones que nacen en el siglo XIII y que se cortifican hasta nosotros, son naciones todas nacidas en el corazón de la Iglesia. Sin que la Iglesia lo supiera, está claro, la Iglesia, legislando para esta gente o para esta gente, estaba abriendo caminos hacia la independencia de las naciones. Es decir, que el autoritarismo o la independencia o la autonomía de lo laico se debe a la Iglesia. Hay un libro de George Lagarde, estupendo, son cinco volúmenes, al que leerlo poco a poco, que se titula La Naissance, el Espíritu Laique, que es maravilloso, y demuestra cómo en el siglo XIII empezó a nacer, por obra y gracia de la Iglesia, el Espíritu Laico. ¿Qué es el Espíritu Laico? El Espíritu Laico significa que lo laico, está así, lo que no vio Gregorio Séptimo. Lo laico es autónomo, no orbita en torno a nada. El hombre, lo laico, el hombre, la creación, el río, la estrella, el mar, el cerdo y el hombre es igual. Entonces, autónomo, está tan pleno de Dios, que dentro de sí tiene recursos para su supervivencia y para la salvación, si se trata del hombre y del cosmos. Pero para llegar a esta situación de la autonomía de lo laico, de lo que también hablaremos el año que viene, con su demanda responsabilidad, ha tenido que pasarse por aquí. Estos son los caminos que llevan a la autonomía de lo laico. Lo que pasa es que los laicos no saben de dónde vienen normalmente, sobre todo los estados laicos que producen un laicismo a veces sospechoso, que tiene más bien, es un laicismo de tipo clerical, y no lo saben, y da risa a veces. O sea, estos anticlericales que se ceban con los clérigos, normalmente son tremendamente clericales, son peligrosísimos. Es decir, viven atrás. Ciertas formas de socialismo que estamos viviendo son del siglo IX clarísima. Sí, sí. Y les hago favor, porque mejor serían pre-cristianas, pero del siglo IX, lo que pasa es que menos mal que hay gente que ignora la historia y así sobrevive. O si la supiera, se moriría de vergüenza. Bueno, pues, por estos caminos se llegó a esta autonomía. Ahora la tenemos, pero la tenemos incubada, la tenemos pariéndola, la tenemos en nosotros. Lo laico es autónomo. Es decir, estos entendieron, por ejemplo, entendieron que para tener sentido en la vida y para que la vida tuviera sentido y para que este sentido además saltara más allá de la muerte y fuera salvación, estos entendieron que lo mejor era colgarse de aquí o meterse aquí. La salvación está en la iglesia y era verdad, incluso laicamente hablando. Ahora, una vez caminados mil años de Edad Media hemos llegado a un mundo en que decimos, no, no, si el que se salva soy yo. Y entonces hemos interiorizado todo lo que era social. En la Edad Media lo hacemos personal. Y ya entendemos que un animal metido en una sociedad santa es un animal en una sociedad santa. Esto lo que ustedes tienen en la Edad Media Entonces, ¿qué quiere decir? Oye, que lo de la sociedad santa no tiene importancia. Lo importante es que no seas animal. De revés, entonces, lo que era la sociedad santa con un animal dentro, ahora es la sociedad santa dentro del animal, el animal desaparece y se hace santo. Es lo todo. Es una introversión o una inmisión para dentro, una interiorización de lo exterior de la Edad Media. Pero esto tiene terribles consecuencias y las insinúo. Después de pasar, quizá, bueno, hay que decirlo en cursos sucesivos, una persona solamente es independiente de una realidad cuando la ha vivido. Nunca antes. Nunca antes. Es decir, para que lo laico sea autónomo ha de haber pasado por una dependencia, si no, nunca será autónomo. es decir, que los únicos que pueden hablar de anticlericalismo son los clérigos, los únicos. Los anticlericales, como no han pasado por clericales, no pueden hablar de anticlericalismo, no saben nada. Como cualquier hombre que no haya colgado de su madre, no haya nacido de su madre, no será hombre. solamente se puede superar una situación por la que se ha pasado, no por la que no se ha pasado. Por eso la historia no se imprime en Caracas. Por eso, siendo herederos de todo el pasado, hemos pasado por Adán y por Caín y por Grecia y por Roma y por la Edad Media y ahora estamos siendo densos por dentro. Pero los que no han pasado por ahí, lo dije una vez, ¿se acuerdan? Esto está experimentado. Si ahora cogiéramos un niño pequeño del Paleolítico, supongan que lo congelaron nuestros abuelos de hace dos millones de años, de las cavernas. Traemos un niño de las cavernas, lo metemos a una escuela y lo educamos en el siglo XX. Este niño nunca sería un hombre del siglo XX porque le faltaría toda la experiencia histórica que no ha pasado. Jamás. Jamás. Qué curioso, ¿verdad? O sea que importar un niño del Paleolítico para acá, ponerlo en el mejor colegio, jamás sería compañero de nuestro. ¿Por qué? Porque le faltan dos millones de años de experiencia que tenemos nosotros. Eso es tan delicado el hombre, porque es heredero de todo el pasado y el que no es heredero del pasado lo repite. Era, ¿y tú lo decías? Los que no conocen la historia están condenados a repetirlo. Los que no saben de la Edad Media es que están en la Edad Media. O los que no han vivido la Edad Media, supongo que la hemos vivido todos. Los que no han vivido la Edad Media están en la Edad Media. Pero yo creo que hay situaciones hoy en día sobre todo políticas que se retrotraen al siglo VII, al siglo VI, a situaciones muy elementales. Una vez, pues, que todas estas fuerzas de situación en que fuera de la Iglesia, además, a las para escandalizar, esta vez que va para los futuros de segundo. en 1302, el Papa Bonifacio VIII, han oído ustedes hablar de un Papa muy Papa, Gaetani, se llamaba de aquello. Es aquel que murió de una bofetada. El rey francés, Felipe el Hermoso, mandó a unos embajadores, no gare, entre ellos, le dieron una bofetada al Papa en Anani y se murió de pena el Papa. Hay gente que no se muere por una bofetada, pero este se murió. Este se murió de una bofetada. Pero esta bofetada sonó en todo el mundo y suena todavía. Es el final de la estructura medieval. Las naciones nacían, la primera nación de Europa es Francia. Francia nacía gracias a unos grandes leguleyos que tenía, por ejemplo, Tichuó, Pierre Tichuó, Nogaré. Entonces, estos eran los que dirigían a Felipe el Hermoso y los que le hacían resistirse al Papa. Es decir, el poder laico nacía como hijo de la Iglesia, era muy creyente esta gente, pero ya independizándose del poder eclesial. Y llegaron a tanto, justamente por cuestión de dinero, porque el Papa, el Rey de Francia no quería que el dinero de los juras de Francia pasara a Roma, que un día se encontraron en Anani el Papa y los legados del Rey y los legados del Rey y Nogaré entre ellos se pasaron, se sublevaron, y es una bofetada. Claro, para que un seglar le pegue a un Papa en la Edad Media hace falta que se unida la Edad Media y se unida. Bueno, pues este Papa, Bonifacio VIII en 1302, dictó una encíclica que se llama Unam Sancta, es famosa esta encíclica. Además, el Papa usa la fórmula definitoria, declaramos, pronunciamos y definimos que fuera de la Iglesia no hay salvación y que por tanto todo aquel que construye, y esto iba para el francés, todo aquel que construye fuera de la Iglesia se hunde en la nada, solo se construye en la Iglesia. Lo lees y dices, oh, no pues, en aquel momento era verdad o hasta aquel momento había sido verdad. Y hoy lo extrapolamos y decimos, o sea, esta Iglesia no la sale, es decir, no hay salvación fuera de la Iglesia y entonces los japoneses y los musulmanos y Adán y Eva y Caín y Moisés y David y tal. Esto es extrapolar. En un mundo social, cuando todo funciona dentro de la Iglesia, está claro que con la Iglesia se despista todo. Ahora, en un mundo donde lo laico es autónomo, la cosa significa otra cosa. Es verdad, fuera de la Iglesia no hay salvación, pero ahora la Iglesia está en el corazón de lo laico. Entonces, esto significa que lo laico sin corazón no tiene salvación posible. Naturalmente, no la tiene. Claro. Lo laico rebuznando no se salva. Ahora, lo laico con la Iglesia dentro, ven ustedes la interiorización. Lo laico con la Iglesia dentro, es decir, aquello que fue la Iglesia en la Edad Media, conductora de muchedumbres, conductora de conciencias, ordenadora de pueblos, esto metido en mi corazón, esto me salva. Sigue siendo verdad. Fuera de la Iglesia no hay salvación, pero hay que entenderlo en el ambiente que toca. Y vamos a ver si lo entendemos. Digo que una vez que hemos pasado la Edad Media, ahora está la persona y así como entonces era la sociedad, pongo aquí el regnum, esto era el lugar de la salvación metido en la Iglesia, ahora el lugar, el locus teológico de la salvación es este. pero de esta forma, de tal manera que en este, este soy yo y tú y el vecino, el laico, el laico que somos todos por debajo, todos nacemos laicos por decir, por decir una palabra, una palabra medieval, cuando todo el exterior, lo que sea, la legislación, la Iglesia, se mete en el corazón del hombre, entonces esta es la salvación. Noten que el movimiento es lo contrario, estamos en la antítesis. En la Edad Media el hombre para salvarse se metía en la Iglesia. En nuestro tiempo el hombre para salvarse mete la Iglesia dentro de sí. Es el movimiento contrario. Con lo cual las instituciones tendrán sentido contrario. Y por esto el hombre, cuanto más Iglesia tiene dentro de sí, más se remela contra el hecho de que el hombre tenga que meterse en la Iglesia. Y por eso a la gente le duele hoy en día, aunque sean cristianos, que venga el obispo y te diga tal, o que venga el Papa que es cuidado a legislar diciendo, la Iglesia se pone. Claro, porque es el movimiento contrario. Y repito, curiosamente, cuanto menos flechas hay aquí, ahora pinto el otro, otro hombre, este hombre que hoy en el corazón también, pero solamente le entra interioriza una cosa. Estos, cuanto menos han asumido, más dóciles son. No me equivocaron. Los que lo aceptan todo son medievales. No han interiorizado. Los que han interiorizado como son profetas y lo meten todo para adentro, oyen botes, naturalmente, como decía San Pablo, tenés que probarlo todo. Por bonum es, tenés. Y después, lo que es bueno, lo requieres. ¿Sí o no? Entonces, cuanto más has interiorizado, oyes voces, las disciernes y actúas. Él quiere decir que cuantas más cosas ha interiorizado un seglar, menos voces exteriores tiene que escuchar y más de él salen las reformas que van hacia el exterior. Es decir, que cuanto más iglesia tengamos dentro, o sea, cuanto más autónomo sea lo laico, más estamos creando el siglo futuro. Y cuanto menos autónomo sea lo laico, es una pequeña cosa asimilada, más vivimos del pasado y escuchamos voces de magisterio eclesiástico que estrictamente medievales. Es fuerte, ¿verdad? Por eso hay que hacer un segundo curso para que se entienda bien. Pero es cierto, y no solamente es fuerte por ganas de paté, no, no, es fuerte por cosas mucho más serias. Es que la salvación está aquí. La salvación viene de aquí. Aquí está la salus, la cual fuera de esto no hay salvación. Es decir, que aquel hombre que sí, que se contenta con meter dentro una cosa o dos, vivirá más o menos, pero el futuro no será su hijo. Pero la responsabilidad está toda aquí dentro, y ahí ya sale también un movimiento contrario. En la Edad Media decían, díxita iglesia, la iglesia lo ha dicho y se callaban, como todavía decimos a veces, ¿no? Pero ha dicho el Papa, Roma locuta, causa finito. Lo ha dicho la iglesia y se callaban. Ahora es al revés, el movimiento es lo contrario. ¿Qué puedo hacer yo para que la iglesia no diga tales cosas? Los cristianos decían, ¿por qué el Papa no lo arregla de uno? ¿Y por qué la iglesia no borra de una vez los cinco mandamientos? ¿No están fuera de sitio los cinco mandamientos? Pues claro, la pregunta es perfecta. ¿Por qué la iglesia no borra los cinco mandamientos? Conteste, ¿la iglesia quién es? Y yo pregunto ¿por qué la iglesia no borra los cinco mandamientos? ¿Cuánto soy yo el que debo borrarlos entonces? La iglesia somos nosotros. Si la iglesia no borra los cinco mandamientos que debería borrar, y aquí la iglesia tonta que somos nosotros, la iglesia no es el Papa. El Papa es de la iglesia. La iglesia no es el Papa. Un Papa sin iglesia no es Papa. La iglesia somos nosotros. Y aquí la pregunta típicamente medieval, ¿y qué hace la iglesia? Tú verás. Mírate para adentro y contesta. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia eres tú. Curiosamente, queremos ser independientes de la Edad Media y de la iglesia, pero nos proclamamos dependientes. ¿Qué hace la iglesia y por qué no interviene la iglesia? Oye, no eres independiente como la iglesia. Tú eres la iglesia. Haz. Haz. ¿Consideras que no has de pagar viernes y primicias? No. Que es lo que hacen todos. Oye, qué curioso. Y esto ya no nos duele. No, que también es otro tema típicamente medieval, ¿eh? Que es lo que hacen todos. Y esto nos tranquiliza. Es la iglesia exterior, como lo hacen todos, ya nos tranquiliza. Hacerlo yo solo y si se me pide a mí solo que lo haga, ¿qué pasa con la iglesia? Es que es tremendamente serio y la tenemos la iglesia pues en el lobo, atascada, porque no nos atrevemos a tomar nuestras decisiones. Evidentemente, temblando, no decisiones tontas, pero cada uno metiéndose para adentro y temblándole el corazón que diga, considero que lo bueno es que yo haga esto. Pues se hace, se hace. Y no diciendo, ¿y cuándo vendrá el Papa y dirá qué? Gracias a Dios el Papa dice muchas cosas que nadie escuche. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Esto demuestra que la iglesia va creciendo por dentro, a menos que seamos gamberros, no escuchemos al Papa por gamberros. Esto es otro tema, mucho peor. Ahora, ¿qué? Al Papa no se le escucha en ciertas situaciones. ¿Qué? ¿Qué? Y últimamente, para terminar, he dicho que todo lo que en el mundo medieval fue exterior y social, ahora se repliega para adentro de cada persona y se hace en su corazón. Con lo cual, descubrimos el valor de la creación. Los medievales decían que la creación fue redimida por la redención. Un año explicamos a ti mismo esto, pero ahora viene muy bien para lo que estamos diciendo. Es decir, que la creación no tiene sentido sin la redención. De una forma más clara, que un niño nazca a la vida no tiene sentido si no se le bautiza, ¿verdad que sí? Es decir, que los niños que nacen a la vida nacen moritos. Nace moro. Si usted bautizar a un moro, ¿cuánto que no me trae? La gente, un poco de verdad, moro. Es triste para un matrimonio, pobre mujer, que engendra un hijo y le nace moro. Nacen todos moros. Claro, poseídos por el demonio. Pero eso, ¿cómo que? La Edad Media lo sabía muy claro, poseídos por el demonio. Es decir, que la creación, pues, no sirve para nada o incluso es mala si no se la bautiza. Menos mal que Cristo vino y arregló las cosas. Esto es la redención, ¿verdad? Bien, esto en la Edad Media pudo decirse y también hoy se puede decir. Todo es verdad siempre si se entiende en su sitio. En su sitio. ¿Cuántas veces hemos de decir la mentira? La mentira es mentira. No hacen daño, se ven. La mentira de verdad es no una cosa verdadera o falsa, una cosa fuera de sitio. Una cosa fuera de sitio es mentira. Yo diga dos y dos son siete, esto no engaña a nadie, es una mentira. Ahora, que yo ponga el dos donde no toca, esto es horrible. Ponga uno que es un tornillo, en su sitio un tornillo que sostiene una estructura, cogen el tornillo, desenroscan, lo meten en la caja de cambios de un coche. El desastre. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada, solamente que el tornillo está fuera de sitio, no lo hace. Y se arma el desastre. Más sonoro, por ejemplo, supongo que yo tengo un ojo, me lo quito y me lo pongo aquí. ¡Qué asco, ¿verdad? ¡Qué horrible un ojo en la mesa! No, pues no está más que a veinte centímetros de distancia. ¡Hala! ¡Qué asco! Un ojo en su órbita es perfecto, fuera de órbitas, horrible. Es el sitio. Bueno, pues las verdades medievales en la Edad Media eran verdaderas, pero en nuestro tiempo no son, son tornillos en un cambio de marchas. Lo debemos entender, lo estamos manteniendo tornillos fuera de sitio, ojos en la mesa, por ejemplo. Una vez que hemos entendido pues la verdad en su sitio, digamos que esto funcionaba en la Edad Media. ¿Qué pasa con la creación? Pues está claro, una creación, fíjense que bien para traducirlo al momento actual, repito la Edad Media, las cosas creadas en sí no tienen sentido, más bien están poseídas por el demonio, están en manos del demonio. Las bautizas, el demonio se va y entran en el reino de Dios. ¿Verdad? Esto todavía suena bien, pero ya no mucho. Esto es medieval. Pero esto es verdad, fíjense. La creación en sí, ¿qué significa? Bueno, pues, el río. Amazonas, la selva de la Amazonas, o mi cuerpo y mi alma, mi ser de humano, de hombre. Esto no tiene sentido, y esto es verdad. Si yo no lo lleno por dentro, o no. ¿Ves cómo es verdad? Claro, naturalmente, yo soy una creación, yo he sido creado, muy bien. Pero, he sido creado con la tarea de hacerme. Si no me hago, ¿de qué me vale haber sido creado? La zona de, el pulmón del mundo, la Amazonia. Es un trozo, un rato, un momento de la creación. Muy bien. Depende de lo que hagamos. Si lo devastamos, pues, qué desastre, fíjate. Si lo conservamos, lo promocionamos, fíjate qué esplendor. Es decir, que la creación, los medievales lo decían demasiado estridentemente, pero es verdad, la creación está aquí, toda ella esperando que la llenemos de vida nosotros. ¿Ves cómo lo laico ahora es autónomo? La creación sí que vale si el hombre la maneja como toca. Haber nacido humano, sí que vale si el hombre lo maneja como toca. ¿Y qué es manejarlo como toca? Los medievales decían bautizarlo. ¿Y hoy qué decimos? Bautizarlo, bautizarlo con la propia conciencia. Está claro que un bautizado sin conciencia es una creación vacía y un no bautizado con conciencia es una creación bautizada. Con lo cual, no estamos en lo social, sino en lo personal. Aunque tú pertenezcas a la iglesia, si eres burro, eres burro. Si no perteneces a la iglesia y no eres burro, no eres burro y no perteneces a la iglesia. La autonomía de lo secular o de lo laico. De esa autonomía cargada de valores y de expectativas es de donde nace el mundo que ya estamos viviendo. Aquellos que tengan, pues, toda la edad media asumida y sepan interpretar el mundo actual en términos medievales, pero interpretarlo, releerlo, aunque sea en términos medievales, estos tienen el futuro en la mano. Aquellos que estén integrados en la edad media, es decir, que sin ser cristianos pertenecen a una sociedad cristiana, estos no tienen nada que hacer. En cambio, sí tienen que hacer aquellos que sin pertenecer a una sociedad cristiana son cristianos. Estos tienen que hacer. Estos han hecho de la creación una autonomía. La creación tiene valores propios. Sí, el hombre se los da. Y espero que con ella hayamos terminado gloriosamente este curso y espero también que el año que viene nos veamos en alegría y en paz una vez más. Muchas gracias por tanta atención, por tanta simpatía y quiero decirles que el profesor lo hacen los alumnos. Lo hacen los alumnos. Un profesor que sabe que cansa no es buen profesor nunca. Y un profesor sabe que cansa cuando ve caras cansadas. Pero cuando el público es educado y no enseña las caras cansadas el profesor cree que no cansa y da las clases más o menos bien. Muchas gracias por tanta atención. Gracias. 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 La pregunta va muy bien para acabar de aclarar. En la Edad Media, para que un hombre sea lograr, se lograra, si el hombre madurara, se le metía en el horno que era la Iglesia y ahí maduraba. Era aquel ambiente que se maduraba, la sociedad medieval, iglesia. En los tiempos modernos en que hemos llegado a la individualización, eso es toda la personalización que es una corta palabra, entonces entendemos que el hombre madura por dentro. O sea, no te vas a coger al hombre y meterlo en la Iglesia para que madure, con tal de que el hombre madure de verdad. Y yo he dicho, es que madurar de verdad es estar en la Iglesia. Toda maduración se hace siempre y solo en la dimensión de Cristo. Toda maduración. Es decir, un hombre no puede crecer sin crecer en Cristo, aunque sea musulmán y no tenga idea de Cristo. Así es de gósmico Cristo, ¿eh? Como una estrella no puede crecer sin crecer en Cristo. Cristo es la dimensión de todas las cosas, dice San Pablo. Por tanto, fíjate, un cristiano que no madura, no crecer en Cristo. Y se llama cristian de la sociedad ahora. Y un no cristiano que madura, madura en Cristo. Y eso es igual. Eso ya lo vio en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, cuando dice que desde el primer hombre, fíjate, desde Adán del Patriotico I, hasta el último hombre, todos aquellos que con sincero corazón buscan a Dios, están en la Iglesia. Es decir, que la Iglesia está constituida por muchos que no están, y no está constituida por muchos que están. Ya ha quedado más. Yo creo que, frente a la pregunta un poco de esa línea, esa intervisión e interorganización de la Iglesia, como dice la Cámara de Dios de Dios de Dios, no lleva justamente a una posibilidad de muchísimas Iglesias, de proliferación o de difusión. Yo diría que no, pero hay que explicarlo. No, porque no hay más que un crecimiento. Eso entiendo. No hay más que una forma de crecer. Creciendo. Y eso es la Iglesia. Por tanto, cualquier crecimiento que sea de verdad crecimiento, es la Iglesia. Ya está. Imagina en multiplicidad. Porque el no crecimiento no es el creciente. Lo que pasa es que los humanos somos muy tiros y cortos, de pistas como acabamos de ver. Esto es inevitable. Es lo mismo que acabo de decir yo. Si trabajamos como toca dentro de 20 años, no será verdad. Fíjense. O sea, que el profesor sí sabe, sabe que lo que está enseñando es enseñar a un pueblo a desprenderse de sus enseñanzas. Y la Iglesia también que lo sabe, o debe saberlo, que son muchos otros. Es decir, si ustedes no aceptan lo que yo les digo, será verdad mucho tiempo. Si ustedes lo aceptan y lo hacen en vida, mañana ya no será verdad mucho tiempo. El profesor es muy suicidio así. Dices, ¿por qué lo saben? Pues ahora volvemos al tema. Todo crecimiento es cristiano. No es más que una forma de crecer. Lo siento. Lo que pasa es que los humanos, en los gordos de vista, somos capaces de llamar crecimiento al no crecimiento. y entonces se quedan en sectas. Que es llamar, también en la Iglesia, que es llamar crecimiento a lo que no lo hacen. Como si yo dijera, lo que yo les estoy enseñando es definitivo. Porque las sectas están presididas por gente que enseñan cosas tecnológicas. ¿O no? Por muchos motivos, habría que estudiar esa pregunta. Lo que la próxima pregunta es, yo no lo sé decir al menos del discurso, qué que decir. Soy corto. Soy corto. Pero lo puedo decir rápidamente de una forma... ¿En qué curso? Será uno de la paciencia del auditorio, pero no lo sé. Que los sacramentos, también han sufrido una media minimalización. Y entonces han hablado nosotros de una forma muy estrecha. Ya decía San Agustín que los sacramentos son todos la creación. Es un sacramento que el tiempo es un sacramento, la iglesia es un sacramento. Sacramentos, los siete que conocemos, son solamente abreviaciones de un gran sacramento. Todo es sacramento. La creación misma no hay más que un sacramento de Dios. Es decir, si tú le metes por la creación, cuanto más te metas, más se te abren las ventanas hacia lo que no se ve. A través de lo que ves, ves lo que no se ve. Y los sacramentos son abreviaciones. A través del pan que ves, ves el cuerpo de Cristo que no ves. A través de la uva o vino que ves, ves, no ves, bueno, llegas a ver la sangre de Cristo que no ves. A través del agua que tiran en la cabeza de un niño, esa agua de lavar la cara de lo que ves, intuye lo que no ves, que es que ese agua con la gracia de Dios daba la cara del alma de un niño, el aceite con un peón, etc. La materia de la creación, es decir, que los sacramentos, abre puertas hacia los trascendencias. Como ves, los sacramentos son abreviación de un gran sacramento que va a hombre a desaber. Estamos en esta vida empujando paredes para que al final se quede abajo la última pared y asome la eternidad. Esto por un lado. Segundo punto. Y estos sacramentos, abreviación del gran sacramento, están todos en la Iglesia, es decir, estos sacramentos solamente funcionan en la comunidad, no en solitario, donde dos se aman por tres o cuatro años. Hay un punto en los sacramentos. ¿Por qué? Porque la única manera de abrir puertas es de lo sensible a lo invisible, es el amor. ¿Pero funciona el sacramento sin signos sensibles? No. Porque es que contradiría todo lo que acabo de decir yo. Si los sacramentos funcionan sin signos sensibles, no son sacramentos, es pura gracia. Y como mientras estamos encarnados, vamos, de lo sensible a lo insensible, nos valemos de sacramentos sensibles, como puertas hacia lo invisible. Vamos a descansar. Muchas gracias.